Saludos, buenas tardes y bienvenidos al Palacio Municipal de Deportes de Sevilla donde se va a disputar la final de esta segunda edición del Máster Nacional de Tenis Páginas Amarillas que tiene como escenario a este pabellón polideportivo de San Pablo que por lo que estamos viendo va a registrar una entrada verdaderamente notabilísima puesto que si no se va a llenar le va a faltar muy 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 poquito y yo creo que va a ser la ratificación definitiva de que este torneo como ya sucedía el año pasado en el San Jordi Barcelonés ha calado hondo dentro de la afición al tenis y parece que el público ha encontrado un buen matrimonio en el fin de año tenístico para ver a los mejores jugadores españoles en pista y además yo creo que verlos sobre una superficie eso lo hemos venido comentando en el transcurso de toda la semana en Teledeporte y ayer lo hacíamos ya con el encuentro entre Bruguera y Alex Correcha en la 2 en el que hemos visto que la superficie rápida también es una superficie capaz de ofrecer espectáculo y los jugadores españoles poco a poco Andrés Jiménez buenas tardes y bienvenido se van adaptando a ella buenas tardes señores espectadores buenas tardes Ángel nuestros jugadores de verdad que se están adaptando adaptando y muy bien en ella sobre todo nuestro número 1 que es Sergi Bruguera que en estos momentos está saliendo a la pista Sergi Bruguera y Pato Clavet los dos aquí a jugar la final de este torneo de páginas amarillas que desde luego lo que estimen que estoy impresionado Ángel es el público que bien ha respondido aquí en Sevilla para ver este torneo de máster masculino de los 8 mejores de España yo creo que ha sido algo que al público le tenemos que dar un 10 porque se ha portado de maravilla aquí en este torneo y como tú comentabas Sergi pues desde luego ha hecho 3 partidos al cual más bonito me he divertido muchísimo viendo jugar a Sergi a Pato también ha jugado Pato Clavet que lo tenemos aquí en pista aquí está todo lo que ha hecho este año y además fíjate que detalle está haciendo patria Francisco Clavet porque mira que gorra lleva Aranjuez, su tierra haciendo patria chica y su hermano y entrenador Pepo Clavet también lleva una gorra en la que por supuesto están haciendo patria chica ayer nos decía Pepo Clavet fijaros bien en la gorra que llevamos Pato y yo puesto que no es de publicidad ni mucho menos sino un recuerdo a nuestra tierra porque allí nos quieren mucho lógicamente y queremos dejar constancia de que estamos aquí y que somos de Aranjuez dicho queda y dicho además visto en la gorra de Pato Clavet vamos a empezar con las puntualizaciones de este encuentro mientras vemos el palmarés de Sergi Bruguera esos casi 2 millones de dólares profesional ya lo saben todos ustedes desde el 88 ha terminado en la temporada como el número 13 del mundo y bueno pues ahí tenemos algunos de los resultados más notables en el transcurso de esta temporada en la que no ha conquistado ningún torneo ha elegido por lo que me ha parecido ver servicio Clavet y por tanto ha cogido lado en una pista como esta no tiene ninguna importancia no es lo mismo que con los partidos al aire libre en los que hay que mirar el viento su dirección especialmente y también la caída del sol para no deslumbrarse en los servicios pero aquí no tiene ningún tipo de problemas lo cierto es que creo Andrés que han llegado aquí los dos hombres que mejor se comportan dentro de los 8 mejores españoles que son por supuesto los que han acudido invitados a este máster los dos que mejor se comportan en superficie sintética los dos que están mejor aclimatados y los dos que mejor resultados han hecho porque llegan los dos como líderes invictos de sus respectivos grupos el denominado grupo CUDER fue liderado por Sergi Bruguera después de derrotar a Alex Currecha a Carlos Costa y a Javier Sánchez Vicario mientras que Francisco Clavet es el líder indiscutible e igualmente invicto del grupo José Luis Arilla después de vencer a Alberto Berasategui Albert Costa y Jordi Arrese pero lo que sí está claro es que nos han demostrado los dos que son los que mejor se desplazan y los que mejor pegan en esta pista pues sí, yo creo que los dos son los dos mejores jugadores que hay hoy en día en pista rápida Sergi Bruguera y Pato Clavet Pato lo ha demostrado y además hay unas declaraciones de Sergi Bruguera hoy en un periódico de Barcelona en el que dice que después de él Pato Clavet es el que mejor juega en pista rápida efectivamente ha dicho una verdad como un templo ángel porque Pato ha sido el más sólido en su grupo ayer Alberto Berasategui tuvo la oportunidad de poderlo ganar pero Pato al final pues jugó muy bien el tercer set y sobre todo el último juego lo jugó con una autoridad increíble por lo tanto yo creo que es un digno jugador que puede jugar contra Sergi Bruguera hoy aquí en esta pista en principio si todo se desarrolla normalmente yo creo que Sergi es el favorito pero cuidado porque Pato como ya lo conocemos no va a regalar mucho va a luchar y sobre todo tiene los golpes que siempre hace mucho daño a cualquier jugador del circuito de la TP que es su drive y su revés a dos manos por lo tanto Sergi si quiere ganar este partido cómodo tendrá que jugar igual que lo ha hecho los tres últimos partidos aquí en esta pista del Palacio de Deportes de Sevilla hay una cosa que está clara y vamos a repasar ya puesto que el calentamiento de los jugadores así no lo permite que se han enfrentado en siete ocasiones Sergi ha vencido en cinco de ellas mientras que Clavet se ha impuesto en dos lo más curioso es que las victorias de Clavet llegan en el primer enfrentamiento muy lejano ya en el tiempo el cuarto de final del torneo de Schenectady lo recordarán ustedes puesto que era el preámbulo típico al Open de Estados Unidos victoria de Clavet en el 91 cuartos de final 6-1 y 6-4 y el último triunfo el último enfrentamiento ha habido entre ambos y en esta misma superficie puesto que data precisamente del Máster Páginas Amarillas del año pasado y en semifinales cierto es que entonces Sergi estaba un poco tocado tenía un pequeño problema en un todillo pero no obstante ahí queda el triunfo de Clavet en aquella semifinal que le permitió llegar a la final lo que hace por tanto Clavet por segundo año consecutivo el año pasado le derrotó en el último encuentro Tomás Carbonell y este año se mide como bien decía Andrés Jimeno con el gran favorito puesto que es indiscutiblemente el número uno del ranking nacional el mejor ranking mundial entre todos los españoles pero no hay que olvidar que en el único enfrentamiento que han tenido entre los dos en esta misma superficie en esta misma moqueta en semifinales el año pasado y en este mismo torneo 6-4 y 6-4 de Clavet los cinco triunfos de Sergi Bruguera llegaron así tres en 1992 torneo de Montacarlo en primera ronda en tierra al igual que el de Estad en la final se impuso Sergi en el de Palermo también de 1992 en semifinales victoria todas ellas sobre tierra así como la de 1993 en Roma en segunda ronda y la de 1994 en el trofeo con De Degodo que es el último enfrentamiento oficial puesto que este torneo es por invitación en el que se impuso Bruguera a Clavet por 6-0 y 6-1 un auténtico varapalo y lo cierto es que además de ese partido la única vez que ha cedido un set fue en Montecarlo en aquella primera ronda de Montecarlo en el 92 en la que cedió un set sobre tierra batida el jugador que en estos momentos está devolviendo los golpes que le envía el madrileño aquí en pantalla Francisco Clavet lo que está muy claro es que ayer en la rueda de prensa Clavet decía yo tengo que jugar lo sé al 200% cuando acaba de cantar dos últimos minutos el juez de silla Gabriel Mató y decía tengo que jugar al 200% para conseguir batir a Bruguera sé que voy a tener que hacer muchas cosas con la pelota sé que voy a tenerme que mover mucho y mover mucho a Bruguera porque desde el fondo de la pista va a ser difícil que le gane tengo que buscarle ángulos y desplazamientos para poder subir a la red a rematarle los puntos y es la manera que tiene que jugar Pato Pato tendría que moverse muy bien tendría que atacarlo pero otra cosa tendría que atacarlo muy cerca de las líneas de fondo porque Sergi si no lo pasará tanto con su derecha como con su revés a dos manos hace mucho daño por lo tanto y desde el fondo de la pista pues como Sergi pega mucho más fuerte y abre más ángulos Pato tendría que correr muchísimo y esperar pues la oportunidad de poder elevar la iniciativa del punto cosa que Sergi no te lo da con mucha frecuencia pero vamos a ver el partido ante todo yo creo que el partido puede ser interesante son los dos mejores jugadores hoy en día en esta superficie rápida y por lo tanto el partido es muy atractivo vamos a repasar los resultados previos en esta edición del máster decir que Duguera ganó a Sánchez Vicario Javier en este caso por 6-1 y 6-2 derrotó a Carlos Costa por 6-3 y 6-4 y a Alex Currecha por 6-2 y 6-2 o lo que es lo mismo ha jugado 6 sets los ha ganado todos y el único que le ha hecho un 6-4 ha sido Carlos Costa todos los demás se han quedado bastante antes y además perdona fue uno de los partidos más bonitos que hemos transmitido un partido espectacular con el que el público disfrutó pero lo cierto es que el nivel de los encuentros está siendo muy alto lo habrán ustedes comprobado si nos han seguido toda la semana por Teledeporte o ayer en la 2 mientras que Clavet vencía a Albert Costa por 6-1, 2-6 y 6-3 vencía a Reze por 6-0 y 6-4 y a Berasa Tegui por 5-7, 6-3 y 6-4 es decir ha tenido que disputar dos sets más que Bruguera 8 y ha tenido que estar bastantes más minutos en la pista lo que también comentaba el jugador madrileño quizás le pudiera pasar factura pero lo cierto es que es un hombre muy ligero es un hombre que se mueve muy bien y el problema que va a tener es si Sergi se mantiene al nivel que ha demostrado en las jornadas precedentes yo creo que lo va a tener muy difícil y muy complicado porque no va a encontrar ese sitio y esos golpes para poder atacarle el problema es que Sergi está pegando muy fuerte y con mucha seguridad y además está sirviendo muy bien y además él también se proyecta en la red cuando ve la oportunidad digamos que son muchos handicaps y por tanto el favoritismo de Sergi hay que refrendarlo desde el momento de que si Sergi juega bien y juega a su nivel debe ganar el partido puesto que lo reconocía ayer también Clavet es un escalón lo decía con esta misma expresión el propio Clavet superior al resto de los jugadores que aquí se están pues sí esto es lo que en principio ha pasado todos estos días aquí en Sevilla pero vamos a ver una final y siempre una final y cualquier cosa puede pasar pero en principio como hemos dicho Sergi Bruguera es el favorito de este partido al servicio propio Bruguera se marchó esto es muy largo mi pata ha aguantado muy bien aquí en el fondo de la pista no ha empezado a pegar Sergi todavía como le veíamos pegar ayer mientras de ayer que buen restaurante está muy bueno que fue esto bien jugado el plano es muy bueno de Clavet si se pregunta además se ha prendido aquí a Sergi no se lo espera a ver qué golpes fíjate el plano lo ha pegado como se ha tirado encima la pelota con qué hambre muy bien jugado que bien se ha estirado Sergi que bien ha tapado el hueco el ángulo de ese cruzado desde luego Pato se ha quedado clavado porque se cría que su fácil shot era suficiente para ganar el punto fíjate cómo lo ha tirado qué ángulo cómo se estira Sergi cómo pone la raqueta y Pato cuando ha querido arrancar era demasiado tarde 30 iguales lo que está restando es muy bien Pato muy largo se la jugó fue a buscarla vio el ángulo lo tiró es que es la única manera de poder que ganar los puntos de hacer si jugándotelas un poco tienes que alejarle como ahora ha conseguido fíjate que lo tenía ya lejos de la línea de fondo meterte tú y pegar en el momento que pierdas la iniciativa ya estás percibido contra esa línea porque pega muy fuerte y tiene un peso de la psicología superior al de clave se había presionado bien ahí Sergi ha tenido un momento y ya que apenas un instante de apuro con ese 15 a 30 Merceza el buen pelotazo de derecha que se tuvo en paralelo Clavets y a partir de ahí ha sido él el que ha mandado un poco titubiante quizás al comienzo del juego los tres primeros puntos pero luego se ha ido metiendo 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 y ha empezado a imponer su ley que es la ley de la pegada la ley de la potencia y la ley de la velocidad en la pelota y una de las cosas que yo creo que le ha sorprendido un poco a Sergi ha sido que ha arrestado muy bien Pato porque ha metido todos los restos dentro de buenos servicios de Sergi muy cerca de la línea el Pato estaba allá lo ha arrestado y muy largo y aquí lo ha sorprendido al principio de este primer juego a Sergi porque se creía que le dejaría arresto media pista y él podía empezar a mandar el punto y se ha encontrado con Pato restándole muy cerca de la línea de fondo y de repente ha tenido que jugar el punto y no ha llevado la iniciativa al principio de este juego como él quería al final ha sacado bien ha empezado a llevar la iniciativa y su derecha ha hecho mucho daño y lo mejor que ha hecho ha sido una volea que se ha estirado muy bien y ha ganado el punto cuando creía el Pato que ya había ganado el punto con el paso hay otro detalle que yo creo que es digno de significar Andrés y es que los seis servicios que ha ejecutado Sergi han sido seis primeros no ha necesitado ni de un solo segundo no está sacando tan fuerte como puede digamos que está todavía en una fase en la que tiene que tomar temperatura el cuerpo pero lo que sí es cierto es que ha metido seis primeros largos y muy buenos los restos de Clavet 1-0 de Bruguera servicio Francisco Clavet la primera doble falta con el primer servicio para Clavet nada 15 sabe también que tiene que estirar mucho el segundo Clavet si no lo puede crucificar con el resto Sergi sobre todo Sergi lo que va a coger esa fue la iniciativa del punto con el resto con su segundo saque Poipato tenía que meter muchos primeros para ganar su saque cómodamente ahí se ha hecho daño clave es difícil mantener mantener que lo que va a ser y es complicado muy complicado es que pasa que los 7-8 puntos 6-7 puntos que hemos jugado Ángel el pato no ha podido llevar la iniciativa del punto en ningún momento para irse a la red es nada 30 aquí es donde tiene que forzar un poquito Clavet porque si no se le va ni encima está bien Carles aquí le ha pegado Carles sí señor ¡Gracias! muy bien jugado no puede hacer nada cuando Cervin se prepara para pegar la derecha y salir un ámbulo Pato está perdido y eso da cuenta fíjate el golpe el anterior y ese que acaba de devolver Pato ya el smash era un golpe dado pero los dos anteriores habían sido magníficos habían desplazado completamente de un lado a otro de la pista Clavet tenía que haber atacado ya ha dejado una pelota corta a Sergi y no lo ha hecho pero ha ganado puntos que esto es lo importante lo menos para él todavía le queda uno de los dos puntos de los que disponía Bruguera muy buen golpe que bien ahora sí que bien golpe acaba de colocar Clavet ha visto el agujero no se lo ha pensado y además ha atacado se ha ido a la red fíjate aquí el golpe sabe que le hace daño a Sergi muy buena esa derecha de zurdo 40 iguales golpe buen golpe está jugando bien con todo lo que tiene con todo lo que tiene sabe y puede está jugando a tope él sabía que tiene que jugar a tope ante Sergi y se está volcando y la verdad es que está poniendo en problemas a Sergi tuvo un 15-40 tres puntos consecutivos de Clavet buen servicio ha salvado una situación delicada muy comprometida un poco largos además nueve minutos ya de partido uno igual y luego le ha hecho dos golpes muy buenos una derecha cruzada que Sergi no se lo esperaba que ha atacado muy bien y luego revés cruzado que Sergi no lo creía que se lo iba a jugar se lo ha jugado y cuando ha llegado con su derecha la ha fallado estos dos golpes les han dado mucha confianza a Pato Clavet que bien se ha recho que bien se ha recho Sergi el golpe de la pelota en la cinta lo vamos a ver otra vez le deja clavado y sin embargo se espera muy bien ve la pelota la espera pasa atrás y en una situación de pies un poco comprometida ha pegado muy bien con la derecha vaya palo que se acaba de soltar con el revés a las manos clave 15 iguales buenísimo se ha tirado dos de estos es lo que llevamos de partido dos tiros aquí vemos la repetición se sube arriba para pegar con las dos manos sobre la línea y es que Sergi no llega eso no llega a nadie cuando la pelota vota con esa potencia en la línea ni verla se le escapó la han catado afuera sí se está ajustando mucho y claro tiene que asumir unos riesgos notables claves para desplazar a bruquera ahí está vamos a verlo voto afuera 40-15 está con confianza también clave está jugando muy bien muy sólido y desde luego lo tiene al fondo de la pista continuamente a Sergi no le ha dado muchas oportunidades de atacar tampoco no le deja pegar no, no se está moviendo y no le deja pegar Sergi muy pocas pelotas a media pista le han dado hasta el momento está en servicio ahora fíjate que arresto qué suerte ha tenido Sergi ahí me pido disculpas qué suerte ha tenido la verdad la verdad es que había llegado bien y la pregunta era muy comprometida porque el desplazamiento vamos a verlo aquí ya no sé desde dónde sale Sergi porque la había movido muy bien clave 2-1 de bruquera necesito un profesor de baile necesito un asesor fiscal necesito un masajista necesito peces de colores necesito un traje de novia necesito un constructor ¿cómo me encontró? páginas amarillas imprescindibles cuando subas a un laguna descubrirás que hay otra forma de ver la vida Redón Laguna verás qué diferencia hay quien compra su electrodoméstico a buen precio y paga impuestos transporte parking puesta en marcha accesorios y hay quien compra en Martínez a buen precio con todo incluido y si lo encuentra más barato le abonamos la diferencia quedará alguien que aún no compre en Martínez mañana abrimos es un buen día para visitar Ikea y disfrutar de sus ofertas Ikea está abierto de 10 a 21 horas que bien que gran golpe a la que ha visto la oportunidad y ha cogido la iniciativa del punto le ha tirado al revés este le ha hecho mucho daño este lo desplaza y aquí ya es definitivo no puede llegar porque lo coge a contra pie es nada 15 lo que no puede permitirse el lujo clave es de encima hacer errores es que pasa que también tiene que subir riesgos si no ha visto el agujero lo ha tirado además este revés le ha dado dos puntos buenísimos en los juegos anteriores por eso tiene confianza lo ha tirado pasa que no lo ha pegado tan sólido como las otras veces ahora si el servicio fue muy bueno el resto se quedó corto inmediatamente claveta la red 15 a 30 lo que cuando tú juegas contra un zurdo y sabes que te está cortando el revés en este lado lo que tienes que hacer es del resto ponerte un paso más hacia tu izquierda y entonces este problema no lo tienes en el resto otra doble falta es 30-40 tercer punto de break de Bruguera tuvo dos en el juego anterior ahora dispone de otro y además ha cometido una doble falta en cada servicio clave en fuera y entonces nos no 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 que bien otra vez le ha vuelto ya en revés en este revés quedó el cruzado que ya le ha dado 3 puntos en lo que va de partido además que tiene una espectacularidad ahí lo tienen, se cuelga en el aire para pegar y le pega con toda su alma igual es otro punto de break para Bruguera buscaba la línea Pato el cuarto es lo que decía Clavet, tengo que jugar al 200% si, con el 100% hay bastante con el 100% contra Sergi que ángulo se está abriendo increíble Sergi lo decíamos ayer Andrés como está de piernas Sergi Bruguera se tomó unas vacaciones creo recordar que fueron 8 o 10 días después del torneo de París-Bercy como no acudió finalmente al Máster se tomó 8 o 10 días de vacaciones y está con unas ganas de correr de moverse en la pista de jugar al tenis verdaderamente increíble porque estar ahora estamos ya en el mes de diciembre con esa velocidad de piernas a esta altura de temporada es verdaderamente sorprendente yo más hoy hay una cosa que le va a ir muy bien a Sergi Bruguera este torneo por lo que se le ha vecino la semana que viene en la Copa de Caneslam y da con una confianza brutal que está jugando muy bien está desplazándose muy bien y está pegando con una confianza tremenda por cierto que ya es baja definitiva Andrea Gassi que era su rival en primera ronda y le va a sustituir otro estadounidense que también está jugando la final de Copa Davis en Moscú juega hoy precisamente en partido que podrán ver ustedes esta madrugada en la 2 en diferido juega el doble y es Todd Martin que hace pareja con Ricky Renan se enfrentan a Kastelnikov y Olowski pues ya tendremos tiempo en algún descanso de comentar lo que pasó ayer en la Copa de Ibra si pasó de todo si hasta desmayos se le va los iguales aquí se ha aguantado bien se ha agarrado la pista que necesitan una lapa clave que necesitan una lapa clave que te abre enseguida el ángulo cuando lo ve lo tira no se lo piensa ni un segundo aquí vemos la repetición que ángulo abre con su revés a dos manos el pato ya llega muy forzado y la tira afuera 30-15 pocos pocos se le han ido como ese a Brugger está pegando más fuerte de todas maneras ahora de lo que había empezado el partido por su primer servicio sobre la línea va de línea a línea va de línea a línea lo está moviendo muy bien ahora Sergi lo está dándole un castigo importante a Pato Clavete en estos puntos fíjate que la anterior había ido a la línea fíjate donde gota esa en la misma línea también claro ir de una línea a otra del campo y meter las dos devolver las dos es muy complicado 40-15 y Bruggera que sigue sin tener ningún problema con su servicio en tres saques hasta el momento ha perdido tan solo cuatro puntos solidísimo con su saque esa se ha hecho se le ha escapado cuatro juegos a uno Pato también tiene que hacer eso también cada vez que hay un agujero que tiene que tratar de buscarlo también porque si empieza a pasar bola Sergi lo va a matar a correr comentábamos antes fugazmente el desarrollo de la primera jornada ayer se lo ofrecimos en diferido en la 2 de Televisión Española el enfrentamiento entre Andrei Cherkasov el segundo jugador ruso y Pete Sampras después de más de cuatro horas de juego y cinco sets victoria de Pete Sampras que acabó desmayándose después de golpear la última pelota del partido y tuvieron que sacarle entre sus compañeros y el capitán del equipo estadounidense de la pista puesto que tenía calambres en todo el cuerpo empezaron en el lado pierna izquierda brazo derecho creo recordar y bueno acabaron absolutamente acabó absolutamente deshecho en el segundo partido que a Felnikovs incluso en tan solo tres setas Jim Currier esto me ha sorprendido de verdad es que Jim Currier a mi nunca me ha gustado como jugador de Copa Davis Jim Currier lo que pasa es que Tierra Batida es un jugador muy duro yo creía que le hubiera sido un partido mucho más largo desde así que a Felnikovs 76-75 y luego 6-3 me parece recordarás que nunca hemos visto jugar bien a Currier en Copa Davis hemos visto ganar dos veces Roland Garros por supuesto llegar una tercera consecutiva a la final ante Sergi para hacer verlo que Tierra Batida tío se mueve bien pero en Copa Davis yo nunca he visto jugar con la misma confianza y con la misma solidez con la que lo hace cuando juega para su propio peculio y bueno ahí están las cosas un iguales ahora el doble lo juegan Andrei Oloski y Eugenica Felnikov ante Todd Martin y Ricky Renenberg un doble parejo parejo y te diría una cosa que a lo mejor los rusos tienen una ligera ventaja contra los americanos comienza y ya veremos a ver que pasa esta noche lo pueden ver ustedes también en previsión española no si y de que manera yo pensaba que se quedaba en la cinta me he equivocado mejor el toque de Bruguera que mi lista y lo cierto es que le ha salido una dejada perfecta y lo tiene a contrapié cuando se da cuenta Pato es tarde arranca tarde y la pelota aparte de que bota se queda muerta en el aire iba muy cortada y es nada 15 y el pabellón lleno 7000 personas y 7000 porque no caben más Andrés si hubieran yo creo que más habrían entrado 7000 personas al tope que bien jugado una vez que bien muy bien ha llegado la distancia de puntos rápidamente no la ha perdido Sergi ha tenido que correr más de lo normal aquí ya le hace mucho daño a Sergi bastante hace con llegar si llega y aquí este contrapié lo deja clavado bien jugado error el virus se le ha dicho no no ya se ha dado cuenta cuando la pegaba que la tiraba en la red otra doble falta una por servicio 30-40 significa punto de break después de esta tercera doble falta punto de 5 a 1 para Breguera y el público que lo que quiere es divertir si ves mucho tenis anima ahora al jugador que va por debajo en el marcador y además de forma notoria a Clavet estuvo mirando estaba mirando el movimiento de Breguera y ese fue su pecado 5 juegos a 1 segundo break de Breguera que ahora tiene el servicio en su poder para hacerse con la primera manga la lastima el doble falta y esta volea que ha fallado ya no tiene ninguna opción en este primer set Pato Clavet con dos breaks ya lo tiene muy complicado además Sergi como está sacando que no está muy sólido con su servicio pierde muy pocos puntos ha perdido hasta el momento lo tiene muy muy mal segundo servicio nada 15 entonces el primero el primero de sus servicios ha servido tres veces con anterioridad de Breguera cuatro puntos perdidos con este cinco y digo es el primero de sus servicios que comienza con un punto bajo lo ha jugado nada 30 lo ha sacado de la pista no ha tenido más opción que jugarse lo que pasa que es la estrella contra la red pero el punto lo ha jugado muy bien Pato Clavet había desplazado muy bien estaba como un metro más allá de la línea lateral nada 30 6 15 a 30 el primero del partido para Breguera el tercero de este torneo una y dos siempre bienvenido otro y dos mejor aún fíjate cuando fuerza un poco la máquina con el servicio de nada 30 a 30 iguales ha dejado ambas veces la Pato Clavet clavado es que la ha sacado en las dos líneas pues esta iba gustando la del medio mal pegado primer punto de break para Francisco Clavet en todo el partido él lo ha dicho lo ha pegado mal Bruguer ha tenido 5 puntos de break ha conseguido dos veces su objetivo este no sirveis pero casi un día de servicio cuando más no lo necesitaba fíjate nada 30 a 26 30 a 40 punto de break y otro gran primer servicio que le saca de la tolladera está sirviendo muy bien Sergi tremendamente sólido además un 72% de primero en lo que llevamos de partido más de que Sergi se está quejando porque lo ha visto en la línea si no parece que le gustó la decisión del correspondiente juez se queda corto se queda corto se atacó muy bien aquí Pato Clavet sin embargo el primer golpe no fue definitivo y tiene que tener un apuro aquí lo ha levantado demasiado Sergi le tiene que estirar a buscar la pelota y se le queda corto el clavet de nuevo ventaja para Clavet la segunda en este juego segundo punto del break del madrileño y este sí este se conjuga como tal cinco juegos la dos primer break de Clavet y además está siguiendo para el 6 a 1 Bruguera y ha conseguido rehacerse reponerse Francisco Clavet para conjugar el peligro que habría supuesto perder esta primera manga hay cosas que despiertan su pasión sin abonos sin cuotas sin interrupciones en emisión abierta los grandes acontecimientos del deporte en profundidad Teledeporte el canal vía satélite de Televisión Española a través del Hispasa que ha trabajado menos el servicio ahora va a estar en poder de Clavet tiene que aguantarlo puesto que va a estar al resto Sergi con la posibilidad de ganar este primer Sergi además en los dos últimos juegos con servicio de Pato ha roto servicio Sergi Bruguera juegos cuarto y sexto que le permitieron colocarse con 5 a 1 no obstante todavía media un break favorable a Bruguera y ese es el porcentaje de primeros servicios de Clavet un 68% que tampoco está nada mal bolas nuevas a la red ha visto claro que también tiene que irse a la red cuando tiene que hacerlo aquí no se la pensaba ha pegado una buena derecha ha desplazado a Sergi esta derecha así es muy buena y Sergi no ha podido controlar el pase está cometiendo algunos errores ahora Sergi en esta fase del partido pues si yo creo que le ha hecho daño después de su saque se creía que tenía su saque muy controlado se le ha escapado a su servicio y esto pues le ha le ha sacado momentáneamente de la pista a Sergi Bruguera ahora ha movido bien de nuevo Clavet 40 nada muy sólido ahora el jugador de Aranjoez y Sergi Sergi ha tirado el pelotazo aquí pensando pensando en su servicio si entra entra y si no adiós porque ahora con 5-3 vuelve a tener el servicio para hacerse con la primera manga ya cuando el slide de 30 nada Clavet este juego ha dejado de contar demasiado para Sergi fíjate como ha acelerado ahora el servicio a la derecha no quiere problema Sergi le ha escapado un servicio pero a mi no se me escapan dos vamos a ver que es lo que dice finalmente Clavet aunque para ello también depende mucho de como sirva con el primero Bruguera con el segundo va a tener alguna opción más aunque es un lo lleva muy cortado con muchísimo efecto bote se va arriba y tampoco es fácil devolverlo vean ustedes como se levanta la pelota se eleva 30-0 buscando el ángulo para poder atacarlo bien atacado ahora 40 nada 3 puntos de set para Bruguera muy bien pegado el golpe de derecha Sergi acelerando su juego está metiendo velocidad para la pelota fíjate aquí esta derecha potentísima muy forzado Clavet además llevaba mucha profundidad en el ambiente 3 puntos de set para Bruguera aquí sí está haciendo muy bien para restar está metiendo todo dentro buen contrapié así es juego en blanco de Bruguera primer set 6 juegos a 3 después de 35 minutos de juego ha habido un titugueo Andrés ese break conseguido por Clavet pero yo creo que en el resto lo que hemos visto ha sido la superioridad que ya venía señalando un día sí y otro también Sergi Bruguera en este segundo Máster Nacional sí yo lo que pensaba era lo mismo que pensaba Sergi ahora voy a acelerar este juego porque no quiero problemas y quiero ganarlo y lo ha ganado con mucha autoridad Ángel lo ha ganado de 40 segundos no ha dado ninguna opción a Pato Clavet de poder llegar a 5 a 4 y ha jugado bien Sergi muy tranquilo y Pato me está sorprendiendo porque está haciendo un gran partido lo que pasa que devolver y luchar contra Sergi que cada pelotazo que pega a Sergi es casi un punto ganador es muy difícil él mismo lo ha dicho tengo que jugar al 200% para poder ganar a Sergi y esto es difícil vean ustedes que en cuanto a estas estadísticas el equilibrio es completo el número de Passingson tiene uno Bruguera ninguno Clavet tres puntos de derecha Sergi cuatro Clavet igualados en el número de puntos de revés ¿en dónde entonces están las diferencias? bueno las diferencias están no en el número de errores pero sí en el número de puntos ganados desde el fondo de la pista y también en los servicios el servicio de Bruguera hace bastante más daño que el servicio de Clavet Clavet ha colocado ni un solo punto de EIS Sergi ya ha metido dos y yo creo que ahí es donde se están empezando a notar las cosas y las tres dobles faltas de Clavet comienza el segundo Sergi servicio Clavet mediante intercambio el palo es que están pegando los dos ahí no se giró ese todo clavado no giro de hombros Sergi aquí ya lo sacó de la pista le hizo bastante daño a Sergi y aquí en este golpe llega un poco a destiempo y al pegar al revés se le escapa aquí en este golpe Muy estático en esa revés, Sergi Sí, me da la impresión que se creía que la pelota iba afuera Y está diciendo a Gabriel Mató, me parece algo parecido, Gabriel Mató es el juez de silla El Línea no lo ha visto nada claro Sergi la da por buena Sergi se la ha dado a clave, sí Se la ha dado por buena Sergi la ha dado por buena Vamos a ver en la revisión, si Sergi la ha visto buena Sergi no suele, no hemos comentado muchas veces Cuando ve las cosas y la declaro, dirán ustedes si va camino de la pelota La pelota ha votado en la línea y Sergi así se lo ha concedido, la había encantado fuera La había encantado fuera y Sergi la da buena Por tanto es 40 ¿Están jugando dos puntos más? Sí, están jugando dos Es 40-30 ahora Un poco a cero Está equivocado el marcador Sí Nos ha dejado ahí un poco despistados No, 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 no Gracias.